¡Muy buenas almanicos! ¡Bienvenidos a Atma Games! Bienvenidos a un gameplay, gameplay de una demo de un juego indie, en principio creo que es un juego de bajo presupuesto Se trata de Anomutationen, es un juego que salió el año pasado, en 2021, en Playstation y en PC Solo en Playstation 4, en Playstation 5 y en PC Pero este año 2022 va a salir, y ya en nada, para Nintendo Switch El 1 de septiembre El 1 de septiembre, o sea que ya no queda nada, en pocos días para poder disfrutar de este juego en formato digital Ojalá haya versión física, ojalá y Viterran se anime a sacar la versión física de Switch Porque ya anunciaron una versión para Playstation 4 y Playstation 5 Y se cerraron esas reservas Por supuesto, nosotros nos hicimos con una de ellas Y lo traemos al canal Y lo traemos al canal Haremos unboxing en Playstation Y en este caso, pues en Nintendo Switch Hoy vamos a jugar la demo, porque tienen la demo disponible en la eShop Que siempre recomendamos probar demos para conocer los juegos Por nuestra parte, ya lo tenemos apoyado Y si sale en físico en Switch, lo apoyamos de nuevo Pero vamos, vamos a probar la demo Para mostrarla aquí en el canal, para que más gente se anime a conocer este juego A probarlo y apoyarlo Hecho con Unity Hecho con Unity Hecho con Unity, ¿no? Thinking Stars Presence China Hero Project Lightning Games Freeware, Banggood Sound Bueno, un montón de compañías Y eso que es un juego, pues, de bajo presupuesto Ah, no mutatean, ahí está cargando A ver cuánto tiempo tarda en cargar Exactamente Bueno, parece que es eso Es un plataformas así en dos dimensiones En ciertos momentos tienes profundidad Este toque Cyberpunk que tanto nos gusta Y bueno, protagonismo femenino Eso es importante Sí, pulsa cualquier botón ¡Oh! ¡Qué maravilla, eh! ¡Menú! Recuerda a Cyberpunk 2077 Un poco, sí Bueno, los que hayan jugado Cloudpunk Que nosotros no hemos jugado Pues a lo mejor también Porque tiene estética Cyberpunk Y mira, aparecía ahí la chica, por cierto Encima del coche Aquí tenemos el menú Que podemos elegir en español Con las voces en inglés O japonés seguramente Y que, pues, es una demo Que se puede comprar la versión completa De todas formas, todavía A fecha de hoy Que estamos grabando este vídeo No está disponible el juego Porque sale este 1 de septiembre Que quedan poquitos días De hecho, subiremos esta demo Antes de que salga el juego Para que lo conozcáis Y para que más gente salga Y para que más gente salga El día 1 de septiembre Los residentes se han recuperado Totalmente de los daños Causados por el virus mecánica Creemos que en un futuro próximo ¡Tachán! Bueno, esto es un poco La intro, la intro Está cargando A ver, si estás a la A A lo mejor pasa de texto No lo sé No, no, está cargando Está cargando El siguiente texto Sí A ver Sí, esto simplemente Es una introducción ¿Vale? Al juego Las otras versiones que guardadas Se pueden trasladar A la versión completa Bueno, bien Perfecto, eso nos gusta Porque así Perfecto Pues avanzamos En verdad que la versión Que hemos apoyado ahora mismo Es la de PlayStation Que nos llegará Y cuando nos llegue Pues hacemos unboxing Y nos jugaremos en el canal Pero bueno Si se guarda este avance Pues también Unidad aérea Estamos en el espacio ¿No? Que guay Eso era un satélite Condenador retirado Impacto, eh 5, 4, 3, 2, 1 ¿Qué es eso? Impacto O sea, se van a destruyar Me paran ahí Volpe al objetivo Están destruyendo el planeta Pero ¿Eh? Fallo O sea ¿Han fallado? Sí ¿Y este quién es? El malo malísimo Rechazado Rechazado Ahora está ante un jurado ¿No? O algo así Lanzó los papeles Con desprecio ¿Eh? Ya no está Tumbado ahí en la En la nieve ¿No? O algo, no sé ¿Qué es esto? Esta es la chica La protagonista Ah, esta puede ser la chica Sí Nada, tenía una pesadilla Un sueño Una pesadilla Pero qué chula la intro Te vuela la cabeza Paquete para flores ¿Qué puede pasar aquí también? Que siempre tocan para dejar algún paquete Comprueba antes de abrir Por favor No somos responsables Los riesgos de seguridad ¿Y quién nos envía? Se están moviendo Puede que sea un animalito Un animal Un gato ¿Eh? Como un estrell Iniciando Cargando voz personalizada Integrando con el sistema del usuario Creación completa Y puedes utilizar el droide de comunicación Pai Pai Hola Es un droide Es un droide Buenos días cariño Es un día precioso Un día perfecto Para ponerse una falda bonita Increíble ¿Eh? ¿Tu nuevo juguete? ¡Ja, ja! ¿Y eso? Es nuestro segundo regalo de aniversario Ahora mi voz puede acompañarte a todas partes Donde quiera que estés Yo también estaré allí Eso es genial Soy así que no lo pierdas Siempre cuando no estorbe Tengo que ir a un chalo Siempre cuando no estorbe ¡Es resistente al agua! ¡Oh! ¡Qué bueno! Eso sería muy buena idea ¿De qué la fue? Que haya teléfonos y portátiles Que resistan al agua Ahí se está duchando Y ponen ahí la... ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! ¡Claro! ¡Hombre! Que... La censura No tienen... No tienen por qué mostrarlo ¡Claro! ¡Vale! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos jugando! ¡Ya estamos jugando! ¡Vale! Esto lo podemos usar ZL para escanear objetos interactivos En principio... Sí, vamos a ir escaneando cosas A ver... Usar... ¡Ah, mira! ¡Ah, que es la ventana! ¿Que la abriste? Sí, sí, sí Y podemos cerrarla otra vez ¡Claro! ¡Qué chulo! ¡Qué bonito! ¡Ah, abrimos y cerramos! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Muy interactivo todo, sí Sí Y a ver, ¿qué tenemos por aquí? El cuadro Una foto de él cuando era joven Tenía el mismo temperamento rebelde que Ryan ¡Ajá! Vale De pronto, Ryan habrá respondido ya a mi correo electrónico Pues habrá que mirarlo, ¿no? Para que no hay nada más Y... ¿Dónde tiene...? Bueno, examinar ¡Ah, ahí el cuadro! ¡Una foto de Anne! ¡Tenía 16 años! O sea, era bastante problemática Vale, pues aquí en principio ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Un cuarto ahí para cambiarse ¡Vestuario! ¡El vestidor! ¡Ah, vale! Mira, aquí tenemos... Bueno ¿Eso que es? Noche oscura Ciencia ficción Uniforme físico Ah, llevamos el de... Y este es el de noche oscura Bueno, al final es lo mismo Se puede poner también Está bien, está bien Bueno, a ver ¿Qué más tenemos? ¡Ah! Este es Ciberneco ¡Ciberneco! Recoger Ciberneco ¿Vale? Con esto podemos interactuar de momento Vale Muy bien ¿Y el ordenador lo tienes ahí a... Al final de la cámara? Sí, está ahí al fondo Ahí Ahí al fondo Usa el ordenador Comprueba el correo Comprueba el correo Ah, y también podemos guardar Ah, y el ordenador Escucha a tu papá Prometeme que le preguntarás Sobre el N540 durante el chequeo Sólo detente Estoy bien Es un rumor que ha estado Segurando durante mucho tiempo Debes hablar con Mala Y debes hablar con Mala nuevamente Le pedí que lo investigara Por mí hace una semana Y recibió respuesta Llegó el libro antiguo, ¿eh? Pásate por la librería Piedra Azul Y recójalo cuánto antes Sobre la enfermedad Ven en el oratorio Lo antes posible Lo antes posible Respuesta automática Esté ocupado Tu comida dura de un tiempo Ah, aquí tengo que no te veo Alguna no da sobre el libro de tu padre Cuando tengas un momento libre Ayúdame a comprobarlo También es un buen motivo Para pasarse por el bar Pasarse por el bar Y vacaciones Estoy en viaje En algún negocio Estaré fuera de la ciudad Por un tiempo Os dejo los trabajos de Scope A vosotros dos Mientras estoy fuera Dile a Jane Que se lo toma con cargo Dice que es un genio del hacking Que borra su huella Pero siempre tengo que solucionar Sus metidas de patas Vale, muy bien Vamos a guardar Vamos a darle aquí a guardar Ah, mira, bien Nivel fácil Perfecto Tiene auto guardado Vale Y también se ha ido la fecha Donde estamos grabando Vale, aquí en principio Sí, sí, bueno Son todos los guardados Aquí ya los hemos luchado Lucharse, recupera el libro Vamos a salir Vale, de hecho El mapa El peor dolor de la historia El peor dolor de la historia Bueno, vamos a mirar A ver aquí el menos El botón menos Aquí tenemos artículos Artículos fabricables Materiales, chips Reciclados Esto es la mochila Vista y objeto de misión Vale Vale, y luego Si pulsamos en más Pues tenemos Comprar versión completa Volver al último punto de control Y tal, ¿no? Bueno, vamos a usted Vale Y arriba a la derecha Está el mapa Exacto Con la X Con la A Estoy probando los diferentes botones De momento no hacemos nada Vale, simplemente sería la R La que nos permite recoger Objeto o interactuar Examinar Examinar ¡Oh! Ay, estamos haciendo un ritual Sí Hay un montón de velas Mal rollito Pero está guay Pues mira Recoger Tiene esa profundidad Es cierto, ¿eh? Recoger ¡Tamagotchi! ¡Tamagotchi! ¡Oh! ¡Qué guay! Que en su día fue muy popular Sí, sí Hoy en día también podemos Nos llevamos dos tamagotchis Dos tamagotchis Uno para cada uno ¿Y para qué queremos eso? Claro, uno para cada uno Para jugar Eso sí Apártate de mi camino ¿Con quién crees que estás hablando, viejo? ¿Con pelea? ¿Por qué os pelea, chico? ¡Ja! Golpeame y te arrepentirás Acabas de acabar tu propia tumba Acabas de firmar tu propia sentencia de muerte Con tu sangre ¿Todo el rato se ponen a hablar así? Es que me estoy dando a continuar Esta es la conversación Eh, se me caían las orejas Estoy tan enfadada Que he olvidado por qué He olvidado por qué Sé que tú empezaste primero Sé que estás mintiendo Aquí ya no es mentiroso Estás empezando a cabrarme de nuevo ¡Ja! ¡Qué buena! Bueno, una conversación Y para aquí nada Vamos a ver Esto es para... Esto será el ascensor Estamos en el 8 8 es A lo mejor... Bueno, ahí aparece 5, 6 Está subiendo Pero claro, a lo mejor Tenemos que ir por ahí Podemos recorrer esta parte de aquí A ver La puerta está enlucida Con un papel polvoriento Que se curva en los bordes ¡Ajá! Examinar Aviso de pago ¿Aviso de pago? 6.100 créditos Sin autopago Servicio de ayuda 6.100 créditos Servicio de entrega de elementos 1.200 créditos Bueno... Que darle todo eso ahí Está macizo Está macizo Vale, ¿y esto qué es? Inyectalo en mi cuello Seguro que podrás aguantar Tanto dolor Es esta nueva... ¡Es una nueva droga! Ahí va ¡Qué barbaridad! ¿Vale? ¿Y esto? ¡Oh, recoger! ¡Paraduras de protección! Un parado Es con función de blindaje ¿Y este dron? Ahí está poniendo un cartel Aquí tenemos un gato Aquí hay más personas ¿Puedo examinar ahí la ciudad? Vamos a examinar el paisaje Ah, no, es en la zona de abajo Ah, en la parte de abajo Vale, de hecho no podemos movernos Simplemente podemos mirar hacia abajo Y ya está Aquí hay otras personas hablando Vale, pero bueno Vamos a... Ah, mira, recoger Recoger Panel de control universal Vale Pero recogemos también ¿Y ahí que... Ahí soltaron algo? En la 710 La 711 es la tuya Con la 710 ahí No puedes interactuar Que tiraron como un ordenador Por la bola Pero tiraron abajo Pues sí Tengo que bajar Tengo que bajar A ver, recoger Panel de control universal Vale Pues vamos a... Entrar en el ascensor Usar ¿Abajo? Eh, sí Y vamos a confirmar Y bueno, ya directamente va Abajo del todo ¿Esta es de vez no es mi voz? Estaba probando esta cosa Está bien Tengo algo muy importante que tener Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Y bueno, aquí hay un tío No te preocupes, ya verás Ah, mira Aquí hay una puerta Aquí hay otra puerta Vamos a entrar aquí A ver Recoger Pero tiene paraguas Paraguas de protección Eso se puede usar entonces Tiene a lo mejor un solo uso En cada... Sí Cambiar el canal De la tele Hola Hola ¿Puedes cambiar el canal? Ah En el espacio En el espacio Sí Qué bueno Ahí no sube nada Hay unos anuncios El coche Catmobile Ah, el móvil Bueno, esta es la lavandería Aquí hay otro tío Buenos días, señorita Ann Esta caja me resulta familiar Vale Vale, momento Aquí nada Bueno, pues lo quiere examinar Que examine la caja Interactuar con la lavadora Ah, abrirla Claro, pero aquí no Simplemente es abrir y cerrar Sí Aquí no hay nada Vale, no tienes que salir Vale, pues entonces Salimos por aquí Aquí hay el punto Donde vengan Biotech Discount 70% Bueno, Thai food, eh Comida tailandesa Wow, foto, foto Esto para publicar también en Twitter Hombre Qué maravilla Blue Dome Se llama el edificio ese A ver Bueno, hay un montón de anuncios, eh Para comprar Podemos comprar, eh Galletas Una bolsa de papas Una hamburguesa Mira, hamburguesa, eh Sí, sí Ah, no Esto es galleta florentina Goma de mascar Zip-zap Ah, un chicle Y gelatina bomba boom Ah Y claro Bueno, capacidad 0.5, eh Y te da daño de pistola O te da, ¿sabes? Te dan mejoras Qué bueno Para el ataque O para la defensa Vale Cuando haya que combatir Pero como de momento no sabemos combatir Y no hemos visto el combate Sí, de momento no lo vamos a comprar Oh, mira ahí Verno de forma especial Oh, no Material de artesanía Solo puede reutilizarse como material de artesanía Claro, pero es que esto es enorme Guau, mira la gente por ahí caminando Qué chulo Esto es enorme, eh Weapons Estos dibujos Pixel art Porque no están definidos Sí O sea, no es pixel art Pero sí que están pixelados Eso sí Sí O sea, no son muy muy definidos Mola, mola mucho Ha hecho una gran contribución Contribución Eh, ¿por qué asistir a mí el mayor y más malvado héroe de la galaxia y del espacio exterior? Vale Vale Examinar Bueno Una pistola con un nuevo sistema cinético Penetra más placas en superación a 500 metros de distancia Guau Super relación Claro, este es el vendedor Si ven el dinamita Una buena arma debe dejar que su nombre se escuche Los disparos de mi última arma de fuego han alcanzado nivel récord ¿Qué te parece si me llevas contigo? Pum 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 Bueno, esto es para comprar armas, comprar artículos y vender Cada vez no tenemos pasta suficiente Tenemos solo 100 Y esto cuesta 3.500 y 900 Bueno, para el futuro Entonces, bueno Para el futuro Para el futuro Mira, qué simpático Vale Pues nada Salimos Entonces, simplemente por explorar esta parte de aquí Ciudad de Skop Jack Office of Vigilance Ah, de vigilancia Vale Este es el... Ah, no, no, todavía podemos seguir Hasta aquí Vale Vale, vale, vale Genial Vale, bueno Teníamos que buscar un libro Uy Uy, que te atropellan Pero van volando un poquito Los coches van con... Sí, claro, veis Que es algo futurista Que es el futuro Es el futuro Ojalá el futuro Recoger Bite Rome Para la educación infantil Porque los coches no hacen ruido ninguno Y van flotando en el... Oh, qué pena que aquí Aquí no le podemos comprar algo a este tío, eh No Esto es una hamburguesería Ahí están las hamburguesas y todo Ahí se puede recoger Eso Sí Claro, un perno Un perno de estos Siempre es bueno recoger cosas Juguete Juguete en cápsula Vale No sabemos para qué nos servirá Pero hay que cogerlo todo Hay que recopilar Exactamente Oh, mira Esto es un periódico, eh Sí En su misión de restaurar el orden en la ciudad Y devolver... Y devolverla al orden Antes del virus mecánica El presidente Krakat Jain Firmó un acuerdo En conjunto con la corporación integrada Eh... Titonus ¿No? El gigante de industria pesada El Ude Y la empresa tecnológica FT Escob Vale Por servirá de campo de pruebas Para el desarrollo Y la gestión A gran escala Y los ciudadanos de clase alta Seleccionados por el gobierno Tendrán la oportunidad De mudarse A viviendas gratuitas Proporcionadas por el gobierno Bueno, está guay, ¿no? Este tipo así de cosas Sí Tiene ahí un periódico Vale Pues seguimos explorando por aquí Uy Este señor misterioso Te la vamos a recoger La basura Baja la voz, amigo ¿Quieres probar algo excitante? Uh, esto es peligroso ¿Algo que te haga flipar? ¿En qué estás pensando? Hablo de una nueva unidad De propulsión Para los coches Ah, vale Piérdete si no compras nada Hombre, pero si yo no tengo un coche ¿Para qué voy a comprar eso? Ja Es que mira Lo tienen ahí las unidades de propulsión Ah, claro Unidades de propulsión Bueno, eh Bookstore Aquí Uy, mira Esto es la policía, ¿eh? Es que este está delimitando Que esta en la vida No puede pasar Emergencia no tráfico Vale Pues entramos aquí En la tienda de libros Que es donde teníamos Que recoger el libro, ¿no? Librería Piedra Azul Examinar Carro de una obra Que permite sintonizar Con el flujo del universo Vale Ahí, examinar Eso es Adorarlo Adorarlo Venga, vamos a adorarlo Ahí Junta las manos Y te inclinas ligeramente Te sientes sereno Ah, bueno Muy bien Perfecto ¿Por qué me río? Es porque estoy fingiendo Ja Y este que dice Guau, esto es genial Vale Pues si es genial Felicidades por ti, amigo A ver He venido a buscar el libro Que pedí para adelantado Me esforcé mucho En encontrar ese libro Vale Pensar que un tipo Al que le gusta tanto leer Eligió instalarse En Margaritia Margaritia No es fácil conseguir un libro Que valga la pena leer allí, ¿eh? No he ido a casa recientemente Vale Y ha estado comprando libros aquí Desde que tengo memoria Libros sobre robotis Será mejor que me ponga a trabajar Si te interesa el libro No dudes en pasarte aquí a... Me pasaré cuando tenga tiempo Muy bien Charlar Vale Ya hemos recuperado el libro Ve al laboratorio Ve al laboratorio Subterráneo del doctor Vale Por cierto Ese menú ahí En el que aparecen las misiones Ah, mira ¿Ves? Con... A ver Con el ZL Con el ZL lo tenemos ¿Ves? Y con X el mapa Y con X el mapa ZL y X Ah, ZL Ah, perfecto Aquí está el mapa ¡Guau! ¡Qué guay! Aparcamiento, librería Apartamento de Ante Tienda de Armas Misión principal Y evento Misión principal es el rojito De ahí arriba Vale Y evento es en la estrella Si hubiera una estrella verde Pero no hay ¿Qué guay? Se puede ampliar Reducir Ilustración Sí, bueno Es solo el... Ponerla La leyenda realmente, ¿no? Ahí está... Bueno Cámara libre Está bastante bien, ¿eh? Ah, bueno Cámara libre, claro Es para... Para ponerte a mover por aquí, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué guay la ciudad! Mira con los... ¡Mira esto! Como une con los puentes Las diferentes ciudades ¡Qué chulo, ¿no? Diferentes ciudades Está guay Está simpático Está simpático Está muy bien hecho Vale, pues ahora tenemos que ir ahí A la otra calle ¡Guau! ¿Viste? Es el mapa muy grande Sí, sí, sí Es que... Si le doy aquí Ahí Esto es tremendo Esta es una ciudad Pero es que luego habrá Muchísimas más ciudades Hay más zonas por aquí, ¿eh? Mira, este está bloqueado Ahí Sí, sí, sí Y bueno Pero versión de las misiones secundarias 0% Pero tiene misiones secundarias También No, pero mira Personaje ¿Dónde está el personaje? Nos colocamos aquí Y te dice dónde está el personaje Y te lleva a donde está La misión principal Sí, sí Qué bueno Vale Y eso La X y ya está Simplemente Vale Pues entonces vamos a ir por aquí Pues entonces vamos a ir por aquí Y tenemos que ir por esta calle 20 metros Te va diciendo ¿Ves? Ah, mira Bien, bien Vale Esta es una calle Examinar Esta tienda vende una amplia gama de artículos Impresionante Impresionante Sí, sí, sí Vende de todo Bueno, podemos ponernos a hablar ahí con todo el mundo Pero Se nos iría el tiempo, ¿eh? Bueno Es el dios del infierno El dios del infierno El rock Está perdido Bueno, bueno Ahí están tocando Una banda De rock callejera Y ahí tenemos Sos ordenadores clásicos, ¿eh? Es así Y el mapa arriba Que te indica Pues ya Que está cerca Ah, exacto Oye Ah, tienes que hablar con esto Seguro ¿Por qué? ¿De qué estás hablando? No he hecho nada No, para qué no podemos ir No nos deja pasar No nos deja pasar A lo mejor tenemos que ir por la izquierda Y dar un rodeo Sí ¿Un gato? ¿Una hamburguesa? Ah, sí, mira, gato ahí Ah, y hay un par de gatos Sí Y una botella Ahora la tira ¿Ves? Ah ¿Qué me dices? Y además con la pata dándole así Qué bueno Ah, ahí Qué cosa más extraña, ¿eh? Claro, por eso no la podemos coger Estoy en el descanso Estoy en el descanso ¿Quieres? Vale, vale, muy bien No, pero por aquí no podemos continuar Ah, pues no No Así que Vamos a Pues no sé Tendremos que buscar Otro camino desde Al menos hay que hablar con Con los que hay por ahí Posiblemente Es que por aquí ya no podemos Mira, tú los que hay para hablar Sí No, por ahí Ya no Ya no tenemos forma de continuar Creo A ver por No, ¿ves? Esto está bloqueado Y no creo que más a la izquierda Al menos Jack's Office of Vigilance Puedes entrar en la oficina Sí Sí, el tema Voy a intentar ir Por otra calle Si no ya hablamos Si no ya hablamos con Con las personas que hay por ahí Pero no tiene pinta, ¿no? Pues vamos a ir hablando Vamos a hablar con el de El de Vigilancia, a ver Sí Porque nosotros hemos hablado Y no nos ha dicho nada Estos tienen Los puntitos Pues son para hablar Sí, esta nos venderá Algún, ¿ves? Algún pastel Una delicia mentolada No, pero no No, gracias No queremos comprar nada Compre solo una No, no, no queremos nada Ah, venga Vamos a ver con esta A ver qué nos dice ¿Cómo está tu jefe? Debería darle las veces para ayudarme Vale Se fue con prisa No sé por qué Scope no es seguro Hoy en día Quisiera necesitar tu ayuda Más adelante Vale De acuerdo Solo dime cuando necesites mi servicio Vale, muy bien Que tú puedes hacer una especie De misión secundaria Y ahí al fondo no puedes entrar A la zona de La puerta esa No Y la otra puerta que hay Por la derecha Aquí No Todo está cerrado Vamos a ir a la calle Donde estábamos antes A ver si A ver si podemos hacer algo más Es que esta es la de armas Pero no creo que por la de armas Vayamos a solucionar nada O entrando por aquí Y aquí no creo que haya una puerta trasera A ver qué es esto Tienda de antigüedades Ofrecemos una prima Para los dispositivos antiguos Y de comunicación Así como todas sus cosas viejas Dispositivos de comunicación Y viejos aparatos mecánicos Vale Este es un humano normal Sin aumento de mecánico Puede derribar a un droide de combate De un solo puñetazo Así que no te hagas ilusión Vale, vale Genial Perfecto Vale, aquí no hay una puerta trasera ¿Lo tiraste? ¿Cómo? Tírate un jarrón ¿Ah, sí? Dice, si rompes lo compras ¿Cómo vas a ir así? Ah, pues ya te fuiste sin comprarlo A ver, a ver Salam Salam Hace mucho que no te veo He estado ocupada con el trabajo Termina tu chequeo primero Hablamos después Venden artículos usados Ah, no tenemos Pero no tenemos De momento no Vale Si, si encuentras algo Pues tráemelo Vale A ver Aquí en principio Nada Hay una alcantarilla ¿Cómo y esto? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Quién habla? Me he encontrado con algunos problemas Ayer estoy apascado Pero no es mi culpa Soy inocente Bien Me trajo algo de comer Vale Ahora ya sí vamos a comprar ahí Esa Esa tarta Mentolada Delicia Mentolada A ver, está a la derecha Ayer, ¿no? Sí Aquí Aquí Vale Sí, compran uno Además que Lo tenemos justo Lo tenemos justo Está pensado para eso Realmente Bueno No porque también Podríamos haber comprado Algo antes Vale A ver Me trajo a comer Sí Bien, aquí tienes Está riquísimo Está riquísimo Tengo uno de estos Ciberneco ¿Por qué estás apagando la tabla de la alcantarilla? No parece estar sellado Sabía que te darías cuenta No me he obligado a entrar en este agujero Es que he estado viviendo bajo tierra durante tanto tiempo ¿Te gusta vivir allí? No, quiero salir Pero mi ansiedad social me ha impedido subir Ya vengo ¿Así que has estado aquí mendigando comida todo este tiempo? No, tengo demasiado miedo de hablar con alguien Así que solo busco en los cubos de basura o salgo a medianoche por comida Solo hablo con gente cuando estoy desesperado Vale Me llamo Api Jefa, ¿puedo llamarte mi jefa? Espera, ¿desde cuándo soy tu jefa? He estado viviendo solo, sin nadie a quien recurrir Es la única que me ha ofrecido ayuda Si necesitas mi servicio o lo que sea, dímelo He estado escuchando a otros abajo de la tapa de la alcantarilla durante bastante tiempo Así que tengo noticias de primera mano Pero no me llames jefa, no necesito un compañero Bueno, me tengo que ir, adiós Claro, jefa Claro, jefa Vale, no, pero tiene que haber Algunas zonas por las que podamos bajar Ahí no A ver Ahí no No, por aquí no Ahí hay uno para examinar también Ah, mira Y se abre la parte esa de abajo Vale Pregunta al médico sobre la enfermedad Usar Y para bajar Vale Mira, claro Vale, pues mira, aquí está el subterráneo, entonces El laboratorio subterráneo Este tipo debe estar lleno de secretos Así también es el trabajo tipo parcial y además sirve tan miserablemente Aquí hay otro ascensor Sí, pero de momento no lo puedes coger No, no, no Y ahí hay otro también Vale Con eso no podemos interactuar Con esto tampoco Ah, mira, esto sí Recoger Prótesis de brazo y dedo Wow Recoger Refractor UV Interactuar Interactuar para cerrarlo Vamos Sí, lo cerramos y así nadie se cae Recoger Calculador de tiempo Calculador de tiempo Un instrumento que ha sido utilizado para registrar el tiempo con precisión No muy útil Es un reloj como de patito Sí A ver si encontramos al doctor Aquí tiene que estar el doctor Es un reloj retro, ¿no? Y si el nuevo sistema de seguridad cuesta una fortuna Es hora de separar a algunos tontos de su dinero Hombre, ¿qué hay que separar a los tontos del dinero? Mira quién ha aparecido por aquí por fin Justo a tiempo para probar el nuevo sistema A ver Ahí está ¿Te has enterado de algo? Escuché poco, algo así como que necesitas ir a estafar dinero a otro credo Eso significa que lo has oído todo Puedo explicártelo Mi investigación es importante para el futuro de la humanidad No puedo darte detalles Pero para ello necesito conseguir dinero de los asquerosos ricos Para que pueda aportar su parte a la sociedad Después de todo, cada dólar destinado a la financiación de la investigación Podría significar la vida o la muerte para mis experimentos He venido aquí después de leer tu correo Volvamos a los negocios He actualizado el sistema Grom para ti Considerado un sistema exclusivo solo para ti ¿Vale? Mencionaste que tiene más información sobre mi enfermedad, ¿verdad? Sí, he recuperado algo de información sobre tu enreditis Y he probado alguna forma de suprimirla Pero como puedes ver, nada ha funcionado hasta ahora Así que esta vez voy a probar un método completamente diferente Utilizando este nuevo sistema Grom Muy bien, qué cobaya más inteligente Quiero decir, qué chica más inteligente ¿Qué pasa y qué hacemos? A juzgar por su registro anterior La enreditis parece activarse en momentos específicos Haciendo que pierdas la conciencia y te vuelvas loca Atacando a todo lo que veas Además, tu enreditis te permite ser inmune al daño Como si te convirtiera en una máquina de autodefensa Realmente me está costando Me está costando Por eso he ajustado el sistema Grom Que recogerá datos tuyos para que podamos saber más sobre tu enfermedad También he mejorado tu traje de combate No solo evitará que hieras enocente durante tu enreditis Sino que también analizará tus datos en tiempo real Para proporcionar protecciones predictivas para tu seguridad personal Ah, vale ¿Esto es algún tipo de tratamiento? Cuando hayamos con recogido suficientes datos Deberemos ser capaces de encontrar la causa Y entonces podremos encontrar un tratamiento ¿Un tratamiento? Pero solo sabremos si funciona cuando hayas completado las pruebas Vale Vamos para allá La máquina de autodefensa está en la parte de tu izquierda Volverá a hablar contigo cuando todo Cuando todo esté cargado en la máquina Claro, ahora vamos a hacer una especie de tutorial de cómo se trata Exacto, sí, le doy a hacer las pruebas, examinar, ahí hay algo Demite hacer el intento de combinar el sistema Grom con el simulador Ah, vale, esto son notas de él, sí Son notas suyas de las pruebas Aquí Vale, a ver si quién es Conectando, por favor, espera Usa el sistema Grom para cambiar tu traje De combate Tu traje de combate primero O sea, y ahora elegimos otro traje Wow En esta ciudad reconstruida bajo un nuevo orden Los infectados por el virus mecánica obtienen biopieles gratis Biopieles gratis O sea, puedes cambiar tu piel A tu gusto Anomutationen, un juego cyberpunk futurista Sale este 1 de septiembre en Nintendo Switch Lo tienen disponible en Playstation y en PC En digital y en Playstation en formato físico Nos llegará también gracias a Limited Run Games Y lo traeremos de nuevo Y es espectacular Estamos jugando la demo en Nintendo Switch Alan, aquí solo hay mucho espacio vacío Alan Estoy aquí, lo siento Estoy actualizando el cliente local Vale Todavía se está cargando Ah, mira, va poco a poco Oh, qué guapo Muy bien, ha actualizado el sistema ¿Alguna función nueva? Por supuesto He añadido un nuevo sistema de defensa Además de una amplia recopilación de datos Y ahora tienes un panel de control Qué bueno Genial Bien, empecemos Vale Vale, actualizaciones, ¿no? Tus bordones se están retrasando Se está retrasando Espera un momento ¿Tualización completa? Vale Espera, necesito borrar algunos archivos redundantes Voy a borrar todo lo que quieras Gracias por esperar, flores Flores De nada, raíces A ver ¿Qué tal el nuevo sistema? ¿Por qué no lo probas? Vamos allá Uh Ah Necesito reunir algunos datos Tienes que saltar seguramente O atacarnos Pues no sé Para saltar Vale Sí, simplemente para esquivarlo ¡Qué guay! ¿Cómo mola esto? El tutorial El tutorial, eh ¿Y ahora doble salto? Eh, bueno Sí O podremos agarrarnos A lo mejor Vamos a ver Sí Ah, mira Para rodar Y este Nos permite agarrarnos Sí ¡Qué guay! Guay, guay Vídeo para Twitter también Destruido Ya, como mola Continuemos la prueba ¡Oh, qué maleo! ¿No podemos saltarnos esta vez? No, no Necesito seguramente Que el programa Es estable Es estable Vale No quería arriesgarte Que se produzcan fallos Ahora está el inicio repentino ¿Verdad? No, no No queremos No queremos No queremos Como mola la música también Como muy Cyberpunk Cyberpunk Ritmazo guay ¡Oh! ¡Oh, my God! Ya sabía yo Iba muy bien, eh Iba demasiado bien Ahí estamos ¿Vale? ¡Bien! Bueno, pues de momento Sabemos saltar Agarrarnos Eh, rodar Deslizar Mira, con Y va a atacar ahora Combo de espada a la mano Y, y ¡Guau! Ataque gancho L, I para Hacia arriba B Y Y hacia abajo Y a cargar ¡Guau! ¡Guau! Una especie de katana Es que sí Llevamos una katana, ¿no? ¡Oh, mola! Un sable láser Sí, un sable ¡Oh, enemigos! Bueno, ya tenemos ahí Un amigo Amigo, enemigo Un colega L para defenderte Vale Arriba granada ¡Oh! ¡Toma ya! Mola eso Bueno, tenemos en la parte inferior izquierda Sí, las armas Ahí tenemos las granadas Las granadas Sí, las armas secundarias Vale Y a ver contra este bicho ¿Qué hacemos? ¡ZR para su de pistola! ¿Vale? ¿Sistema grano? Vale Sí, no, este sería el... Vale Ahí Ahí está Vale ¿Qué es lo siguiente? Solo una prueba más A ver Vamos a empezar Esta vez la simulación de combate Debería ir bien Usando los últimos datos Para sus objetivos Los últimos datos para sus objetivos Parecen diferentes Vale Cuando estés listo A ver que tengo... ¿R para? ¡Ah, vale! La mochila Para elegir el arma ¡Qué guapo! ¡Uf! L era para defenderte también Si te quieres defender Sí Sí Sí, es cuestión de acostumbrarse Bien Recuerda las granadas también Con el botón de arriba Pues sí Ahí te va Vale Bien, bien Sabía que no me decepcionarías De otro Te voy a ser muy interesante Muy bien También he preparado una sorpresa ¡Hombre! ¡Una sorpresa! Esta ronda ha sido por tu área Y tú eres la candidata perfecta Para probarla Un boss ¿Qué? Para practicar Nada a lo mejor de ti ¡Flores! ¿Cómo que flores? Floripondio ¡Emergencias! ¿Eso es una emergencia? Bueno, pero... Ya no te queda granada No Bueno, tienes mucha cosa No, granada Yo estaba disparando ¡Ah! No tienes balas tampoco Espada A base de espada Y Pongo Y recuerda Lo de deslizarte Para ir por debajo Bueno, yo me cure Y ya con esto tengo que tirar pa'lante ¡Ah, te curaste! Claro, ya con esto tengo que tirar pa'lante A ver Ve, ya estoy quitando la gentilidad Tengo poco Sí, ya está El cocodrilo este Está intentando el cocodrilo ¡Uh! Data... Se queda atrascado No sé qué Data lost O sea, como... Perdido, ¿no? Sí Uh, el sistema está fallando Está perdiendo el traje ¿Qué le está pasando? A ver Los residentes se han recuperado totalmente de los daños causados por el virus mecánica Creemos que en un futuro próximo Bueno, en un futuro próximo volverá a aparecer otro virus Otra cosa Mariposa Exactamente Ah, no, mutaciones Tiempo de carga Pero es que igualmente mola O sea que... No hay problema Sí, no, es divertido Ojalá más juegos así, ¿no? Con este estilo Sí O sea, estaría realmente bien Con historia Con combates Muy chulo, muy chulo Sí, sobre todo esa... Bueno, esa pequeña libertad que tienes Tienes misiones secundarias también Los datos de la información del hipocampo también Sí, solo asegúrate de que en la tercera prueba se haga bien y no se retrase Ah, que está ella tumbada ahí Sí, para hacer las pruebas A ver si nos puede sacar de esa simulación Ahí está Ahí estamos Sala de exámenes Volví a perder el control Está bien, está haciendo una prueba virtual en una máquina de cápsula Lo tengo todo bajo control Tal y como he hipotetizado los cambios de humor También desencadena la enreditis Enreditis Que me enredo con la enreditis Espera, este parámetro es bastante alto Tal vez sea por la resonancia del campo magnético Ups, parece que fue colocado por mi maquinaria de envejecimiento ¿Qué pasó exactamente? No te preocupes La máquina no cambiará el resultado El sistema Grom registró y mantuvo intactos los datos de tu enreditis Grabará todo lo que necesitamos Este sistema también cambiará tu traje de combate automáticamente cuando sea necesario Si quieres probarlo, tendrás que esperar al carrer en la máquina primero Ah, vale Mi padre quería que te preguntase sobre esa medicina ¿El N540? Sí Sí, lo mencionaste la última vez No, no tengo novedades No estoy seguro de que aún exista Muy bien, bueno, me voy doctor Vale El sistema Grom Vale, ahora ya pulsando el menos Tenemos todo esto Vale, tenemos la mochila Que es lo que veíamos antes Tenemos las armas Ahora lo vemos así en grande ¡Qué guay! Eh, está muy chulo esto ¿Cómo mola verlo así? Luego aquí tenemos base de datos Esto es información Todo el personaje Aquí tenemos registro de combate Aquí hay videotutoriales Archivar y registro de diálogo Archivar, registro Vale, muy bien Y bueno, podemos acceder al mapa también Vale Mapa de la zona Y luego este sería el mapa del mundo El que vimos antes Que el mapa del mundo es bestial Es bestial, de verdad Está muy chulo Y luego misiones No hay información sobre misiones Lo hemos completado Vale Aquí misiones secundarias completadas 0-23 Exacto Son 23 secundarias Vale A ver Pues vamos a ver ¿Y ahora qué hacemos? Salir y a ver qué pasa No me lo sé Sí, ¿no? Podemos ir Ah, bueno Por aquí no Y por aquí No te metas con la descripción No puede Vale, no Este es un texto Estos son textos, ¿no? Ah, sí Con el suelo Sí, este es mi primer intento De combinar el con... Vale, sí Eso son pruebas suyas, ¿eh? Vale, aquí es donde hemos estado Pues vamos a ir por aquí ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? ¿Qué te pasa, Nakamura? Ven aquí primero Te lo diré más tarde Ah Vale, voy en camino Nakamura La casa de los flores Ve a Margaritia Ah, qué bueno Vale Me gusta el nombre Lo de la casa de los flores Sí, y la verdad que Solo podemos ir por aquí Sí Vale Pues lo usamos Hacia arriba A ver, qué tripa se le ha roto, ¿eh? Y una de más bastante larga, ¿eh? Tengo que hacer una visita a mi hermana, ¿eh? Salúdala de mi parte ¿Qué tal va tu recuperación? No te preocupes, me dio Me ha estado cuidando bien de mí Vale Ahora tengo que desconectarme Es hora del tratamiento Ja Bueno, de hecho, aquí Claro, este es el edificio En el que estábamos Sí, tienes que ir ahí, ¿no? Ah, no, no Está aquí En el coche Y está aquí, ¿no? Tenemos que ir en el coche A otro sitio Oh ¿Ves? Ciudad de Scott Y aquí Margaritia Margaritia Sí, que es su residencia Claro, esto es bloqueado 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 Qué bueno Wow Vamos ahí A Margaritia Ve a Margaritia Despegar Qué guay En el cinemático Con el coche ¡Molando! Qué bueno Eso me mola mucho ¿Ah? Maravilloso A despegar ahí Bueno, aquí tenemos cinemática Mientras carga Eso sí Eso sí, de verdad Sí Con la lluvia Sí La verdad que está chulo Y la demo está bastante bien Bastante grande La demo está muy guay La demo está muy guay Recomendamos probar esta demo En la eShop La tienen disponible Sí, sí, sí Ah, es una pasada Es, pero esto Por lo menos Aunque tengas un tiempo de carga Que no nos gustan Pero ves algo Yo qué sé Algún detalle Te pones a fijarte ahí En los botones En el... En cómo está hecho En la imagen La verdad que está... Está muy interesante esto ¿Eh? Ah, ya va ¡Wow! De Sicilian Heart Mira, yo te recibo Sí, es por la... La jarra siciliana ¿No? Un bar Va, ya nos podemos mover Esto es publicidad Uy, nos metemos ¿Eh? Ja, ja, ja Por el cartel este Esto puede ser... Insomnia No puedo dormir Insomnia, ¿eh? Una película de terror Tan horrible Que acabé durmiendo Hasta que salieron los créditos Ja, ja, ja Botella bomba Mola, mola Oh, la poli La policía Vale, pero aquí no podemos seguir Está bien, está bien saber Dónde están los límites, ¿no? De la ciudad Vale, pero vamos a ir Vamos a ir a... ¿Cinemático? Hacia arriba ¿No? Por aquí, ¿no? Ah, no, no, no Bueno, no sé Voy a mirar a ver Puede que sí, ¿eh? Puede que sí Life medical Sí Este es el bar Pero yo creo que se refería a la casa Que tiene que estar más arriba No, está en el bar, yo creo, ahí ¿Está en el bar? Sí Vale Ah, pues sí Vale Valhalla Valhalla, ¿eh? Sí, como el juego que tenemos Valhalla, que es un bar, de hecho Es un guillo, yo creo Yo creo que sí Al Valhalla Está pensado como un guiño Que lo trajimos, hicimos gameplay Lo trajo a Adrián Está muy chulo Es eso, un bar, es un barman, ¿no? Sí Igual que Coffee Talk, también Por fin has llegado Hoy tenemos muchos clientes ¿Me hiciste mi ayuda? ¿Me ayudas? Claro que sí Esa porquería de cibermesero Está funcionando mal otra vez No puedo encontrar a Ryan Así que eres todo lo que tengo, ¿eh? Cuento contigo Claro que sí, déjamelo a mí Pero primero tengo que cambiarme de ropa Ah, vale Traje de mesera Cámbiate Ah, bueno Pero nos podemos cambiar con el... ¡Qué una gran mola! ¿Cómo mola? ¿Con esto por casualidad? No sé si aquí nos podemos cambiar directamente No sé No, seguramente tengamos que ir al baño Sí, o hay el vestidor o algo de eso Sí, aquí... Ahí Oh, eso es una cocina, ¿no? Sí, es como... ¡Ay, encender! ¡Oh, el Pong! ¡Ja! ¡Cómo mola esto! ¡Qué bueno! ¡Qué gracioso! ¡Qué chulo! ¡Uy! ¡Uh, vídeo! Mira que estaba ahí al borde para darle con la parte de arriba Para despistarle ahí ¡Claro! Bueno, pasada, no se sabe No se sabe quién eres Yo no sabía ni quién eras, la verdad ¡Uf! No sabía hasta que me dijiste que eres el de la izquierda ¡Ah, exacto! Oye, ¿quién puedo ser yo? El manco ¡El manco! ¡Uf! Es que la máquina es muy buena ¡Ahí está! Es un juego clásico, clásiquísimo Que es sencillo, como ven Y que es divertido Y... O sea, puedes repetir Puede estar aquí hasta el infinito y más allá ¡Eh! ¡Ole! ¡Ale, bien, bien! Ya está, ya está Ahora sí, ahora sí Suficiente, suficiente Vale Examinar Otra vez texto Esto es otra nota Vale Claro, es que aquí tampoco vamos a profundizar mucho Porque si no Bueno, este gameplay y este video sería muy largo Exacto Cocina, pasillo Y ahí... ¡Llamar a la puerta! Mejor no molestarle Por ahí más tarde Vale ¿Y aquí qué hay? ¡Ah, mira! ¡Qué agradable, ¿no? ¡Qué acogedor! Encender ¿Eh? ¿Eso qué es? ¿La Switch? No sé qué es eso No tengo ni idea Vale Parece que sí, ¿eh? Parece que es una Switch Recuerdo de que estaban ahí jugando Y le pegó una patada Porque le quitó la Switch O le quería quitar la Switch O algo No sé No entiendo ¡Examinar! ¡Un libro, eh! El autor de ese video parece estar familiarizado Sobre el impacto de la mecanización de las emociones De las emociones, vale ¡Examinar! Llama la atención Una agenda de pie de becerro Con la habitación de papá Aficionada por la inteligencia mecánica Pero como está cerrada Nadie sabe lo que pone dentro ¡Oh! O sea, está en la habitación del padre Pues parece que sí Aquí hay un ordenador Bueno... ¡Déjame en paz! Bueno, sí, no Esto es un correo Respuesto sobre El N540 La existencia de tal Es un rumor Que ha estado circulando Y tal Sí Entonces por correo Y está hablando con nosotros Vale, pues vamos a salir de aquí Y vamos a ir... Bueno, aquí hay un póster ¿Eh? Que vaya... Foto de nuestra familia Ese soy yo Papá, Nakamura, Ryan y Ellen Cuando hicimos esta... ¿Cuándo hicimos esta foto? Mira la expresión Tonta de papá, eh ¡Examinar! Vale ¡Padre adoptivo! Texto Esto es para leerlo Esto es para leerlo Con calma Ryan No se forma extraña ¿Dónde está el otro? Vale Este es Ryan Y luego El de la hermana Encender Santo Grial Vale Pues el correo El correo de... Del chaval Mira, acá te da la fortuna, eh Un diagrama Bueno Aquí hay un montón de cosas Para investigar Que guay Vale Y aquí Examinar Este es otro Bueno, también es texto Nakamura Para leerlo en profundidad Esa de ella El cuarto de ella De Nakamura Pero entonces Espera Ah, es este de aquí El de la izquierda Claro Es el de la izquierda del todo De mesera De mesera Vale Entonces este Era aquí Era aquí, sí Mesera a tiempo parcial Vale Pues entonces ahora Vamos para abajo Es que en la casa También tiene ese bar Claro De mes, aquí está el bar Y ahora Bueno Y ahora tendremos que hablar Bueno, no Tendremos que entrar ya ¿O qué? Por fin he terminado Alguien te está esperando Insiste en que le sirva Nakamura ¿Sabes? Que no se ponen esto Está bien Es una mujer No te va a morder No te va a morder Ve a hablar con ella ¿Y ahora? Mmm Va a hablar con ella Pero el cliente misteriosa Bueno, misteriosa Lo pone ahí ¿Qué le gustaría tomar? Désela en flores ¿Puedo ayudarle? ¿Cómo has crecido? Pero ahí está Esta nos conoce Parece que sí Si no necesitas nada Me olvidaré de trabajo Claro que sí Con red y te están esperando ¿No es así? No te preocupes Tu destino te ayudará A resolverlo ¿Cómo? ¿Dónde está el niño? Tráemelo ahora ¿Por qué grita? Ah, este es otro Claro ¿Dónde está? Se fue Pero qué Qué misteriosa ¿De qué estás hablando? ¿Y puedes dejar de gritar? ¿Te fijan en los otros clientes? ¿Dónde está Ryan? Tráenoslo ¿Dónde está Ryan? Vale, déjame esto a mí Señores, seguidme Oh Nos vamos a liquidar Sí, enrediti Ahí está Ahí está ¿Qué quieren con Ryan? El jefe nos envió a buscarlo Solo dinos dónde está Señorita, no estoy preguntando Sí, dijo Solo dinos dónde está ¿Te he preguntado? Ja Venga, a ver Escanear Para escanear Las estadísticas del enemigo ZL Ah, vale Sí, para mí Viene 20 de vida Guay Bien, bien Vienen más Vienen más Vale 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 Esquivando Ahí está Vale, bien Bien Te he girado Vale Vale Es el revitalizante por dos Tiene ahí Ah, vale Listo Hecho, ¿no? Solucionado Problema listo Jefe, esto no está bien Tenemos que Tenemos que Corre, corre Escápate antes de que te Te peguemos una paliza ¿Quiénes son ustedes? Perdona, nos dejas de golpearme Te contaré todo Solo soy un don nadie En faccio Pugni Sí, por favor Perdóname No, no A menos que digas exactamente Quién eres Lo siento No deberíamos haber venido a buscar Problema ¿Qué es lo que quieres? Bien, venimos a buscar Un chico llamado Ryan Se llevó algo de nuestro jefe Queremos agarrarlo Impresionado al jefe ¿Qué se llevó? No estoy segura Esta es tu última oportunidad Sí, lo juro La verdad Por favor, deja ir Bien, piérdete Piérdete Gracias La verdad Lo dejo Lo dejo ahí A ver Los míos hábitos Son difíciles de erradicar Nuevidad de eso Ryan Será mejor que lo encuentre Antes que los demás Vale, tenemos que buscar Primero la de él con Nakamura Vale Nakamura no es ella Era el cuarto del otro chico Bueno Ah, tenemos que Ir por aquí A lo mejor Tenemos que entrar otra vez En el bar Pero por la Por la puerta delantera La puerta principal Por aquí, eso A ver Aquí está Nakamura Nakamura Anne, me alegro mucho De que hayas venido Gracias por tu ayuda Papá suele estar Desaparecido en acción La razón por la que te pedí Que viniera Se trata de Ryan Ajá ¿Qué le ha pasado? Está actuando de forma extraña Volvió hace días Y tuvo una larga conversación Con papá Creo que está relacionado Con su enfermedad Supongo que deberías Pedirle detalles a papá Está jugando en su estudio Los dos me vuelven loca a veces Vale Ahora sí Entonces ahora vamos aquí En el estudio, ¿no? Bueno, tenemos que ir Aquí Exacto Oh Un robot ¡No guardé! ¡No guardé! ¡No! ¡La partida! ¡No! ¿Quién hizo esto? ¡Oh! Debo estar desenchufado El ordenador Papá Desenchufado el ordenador Adviérteme antes de pasar por aquí La próxima vez Deja que un viejo se prepare ¡Ja! ¿Qué estás haciendo, papá? Oh, estoy diciendo algo importante Una chica como tú Podrían entenderlo Pero de todos modos Es bastante importante Sabes que te vi jugando un juego, ¿verdad? Aquí tienes el libro que querías Por fin Lo tengo en mis manos Estoy deseando empezarlo a leer Me han dicho que ese libro es muy divertido Y está lleno de ideas interesantes Busqué en el fin de internet En el fin de internet Me ríe durante horas ¿Y por qué no estás ayudando a una camura con el bar? Porque tengo cosas importantes que hacer Ryan vino aquí el otro día Papá ¿Papá? ¿Para qué vino? Bueno, dijo que se enteró de una manera de curar De curar su enfermedad ¿Qué? ¿Dijo cómo? No sé, no me lo dijo ¿Qué más dijo? Necesito dinero Oh, porque estaba en problema ¿Se lo viste? Por supuesto que no Creo que intentaba sacar mi dinero ¿Se llevó alguna de tus fotos? ¿Cuándo se fue? Dijo que las necesitaba ¿Sabes dónde fue? No, no lo dijo ¿Alguna noticia de Alan sobre el fármaco N540? No, no creo que realmente sea Crea que es real No te desanimes Tienes que intentarlo Supongo que quieres ir a buscar a Ryan ¿Por qué no empiezas en Noctil? En la vieja casa en la que solía vivir Ha pasado mucho tiempo desde ese incidente No puedes esconderte en las sombras Y seguir viviendo en el pasado Debes dejarlo ir y seguir adelante Ya lo sé, papá Y iré ahora mismo ¿Vale? Entonces vas a tener que ir a la ciudad de Noctil A coger el coche volador ¿Vale? A ver Salimos por aquí Vamos rápidamente A la ciudad de Noctil Qué guay Mola, mola De momento me has pausado de lo que he esperado Porque me están contando la historia Me voy a Ciudad Noctil ¿Por qué no te quedas con tu familia un poco más? Quiero ver si puedo encontrar a Ryan Ahora, tengo que buscar a Ryan Nos vamos Además teniendo un super coche Fuá, da gusto Te vas de un sitio a otro Ahí está Porque son las misiones principales Mira todos los sitios ahí que hay De despegar Mola, mola mucho Qué guay, ¿no? Uy, a volar A la vuelta y a volar Y hasta luego Qué bien Sí, claro Es que aquí Van explicando un poco la historia O sea, tiene esa profundidad Hay momentos de acción Pero sobre todo ya desde el principio Como vas recogiendo objetos Por ahí Tienes historias secundarias El hecho de hablar con tanta gente Pues al final Te anima a ir con mucha calma Y a explorarlo todo Está guay Porque es muy de explorar este juego Y hacer misiones Así que pausado Interesante Seguro que es bastante largo Y la historia está chula A ver dónde encontramos a Ryan Y quién es Y para qué es Y la siguiente misión La verdad que es muy interesante Este juego Y la estética Mola mucho Sí, la verdad que es muy bonito Es un juego muy bonito Y ojalá Ojalá ver más juegos así De este estilo Es que Y esta demo Que me parece larguísima Llevamos aquí ya una hora Más o menos jugando Sí, no Y es que Y estamos yendo rápido Sí O sea, es que En realidad se le puede sacar Mucho jugo Muchísimo jugo Sí, lo único malo Lo que comentamos siempre Los tiempos de carga Eso realmente No nos gusta No nos gusta ningún juego Me sorprende muchísimo Nunca pensé que Ryan Viviría en un lugar Tan deteriorado Ah Pero está en español Para los que digan Ah, no, exacto Está en español Está en español Con su título Así que no hay excusa Es que Ryan Estará metido ahí En algún problema Necesitará dinero Entonces, claro También se tiene que esconder De la gente Que lo está buscando Está en la azotea ahora Bueno, pero tenemos que ir aquí Sí, sí Ahora tenemos que ir hacia arriba No, estamos en el Ponía la azotea ahí Ah, sí O que tenemos que ir a la azotea Probablemente No sé A ver Aquí Está en la azotea de Noftis Pues sí A lo mejor tenemos que ir más allá Otro Tamagotchi Vale, vamos a seguir de frente Para no eternizarlos Vale A ver qué encontramos aquí Toc, toc A ver si aquí está Ryan Sin respuesta ¿Y Jane? Vale Ah, el dron Ding dong Ha, llegan un chica guapa Para salvarte el día ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer? Esta encryptación es muy interesante Buah O sea que es difícil ¿Puedes descifrarlo? Seguro que sí Bastante skip Ni siquiera me necesitas para hacerlo Vale ¿Puedes descifrarlo tú mismo? Ah, qué guay Que tienes un árbol ahí de talento Hacker, novato Z, L y L Vale Si, desbloquear Ah Vale Puedes poner aspecto, táctico, básico Sí, sí Ah, dependiendo del camino que elijas Eres experto, eres táctico Vale, es básico Pero es que habrá que dirigirlos todos, ¿no? Vale, y aquí tenemos que girar Los nodos de hackeo Para saltar la siguiente capa Ah, así que ponemos el mismo color En verde Simplemente en verde Exacto ¿Dónde está eso? Claro El local aquí Y el último abajo Ah, vale Qué chulo, ¿eh? Qué guay Una especie de puzzle Parece que se ha jugado con prisa Veamos si podemos encontrar alguna pista ¡Jua! Hay que investigar, a ver Que está, está chulo Como una especie, entre comillas, ¿no? De aventura gráfica Tiene todo este juego Sí, sí El sendero Esto es el portátil, seguramente, ¿no? La tecnología de rom datos Que se exhibe Incluyendo la restauración de escenas La reproducción contextual Y la replicación Pertenece al grupo Titanus ¿Titanus? ¿Qué? ¿N540? Mi hermana, ella ¿Qué? 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 Ryan también está buscando N540 ¿Qué encontró? Vale ¿Y por qué dejó esta rom? Está la rom dañada Mira, hay una tienda Que puede arreglarlo Oh no Cripto llave Alzada Bueno, recoger todo También está la opción de recoger todo Manda distancia defectuoso Hay un montón de cosas Hay un baño y todo eso Vale, ahora tenemos que ir A reparar esto, ¿no? A la tienda O sea, tenemos que bajar Para ir a la tienda Grom Open Que se puso la ropa Grom No, es el sistema Rom ¿Ya has abierto la puerta? Excelente Nos ahorramos todos los problemas Oh, estos son los humanos Que van detrás de Que también sabes dónde está Ryan Pero hermano Oh, enemigos Uy, ¿ahora? Matarlo Pero si era el líder y la rom Bien Vale Ah, ese es el líder Sí, es que pensaba que nos habían dejado ahí paralizados Te llevó la rom Te la robó Sí Hola ¿Entonces a la persecución o qué? Sí A correr ¡Yujuu! ¡Guau! ¡Oh, qué guapo esto! ¡Cómo mola! Visualmente ahí en la ciudad Un tipo muy duro hace un momento ¡Ahora míralo correr! ¡Ja! ¡Ja! A ver ¡Qué guay! ¡Uh! ¿Cómo luce esto? ¡Guau! Estaría sacando aquí fotos y vídeos ¡Guau! Esto es maravilloso Hay que difundir este juego Disfruten de la demo Como estamos haciendo nosotros Una demo larguísima ¡Espectacular! De hecho yo voy a pasar de los enemigos Para salir adelante ¡Uh! No tienes que meterte en problemas, ¿eh? Chicas duras Más enemigos Tengo lo que quieres Veamos si puedes conseguirlo o no ¡Ah! Hotel ahí al fondo, ¿eh? En su lugar Dejaré que mis compañeros Te detengan ¡Ah! Muy bien Buen detalle Un gran detalle por tu parte Yo me largo ¡Ah! Que... Vale Tengo que cargar No tienes bala ¡Ah! ¡Ups! Vale ¡Matar de Santaner! ¡R! ¡Ah! ¡R! Si no tienes armadura ¡R! A ver, ¿cómo es esto? Pues no Estaba probando ahí lo de R Es si no tiene armadura ¡R! R, sí R No sé si R es apretar el... El stick derecho No No, no No Esto es para elegir el... El arma ¿Vale? De eso de basura inútil Es bastante buena Te gusta golpear fuerte, ¿eh? Ah, ya Podríamos subir, claro Ahora por aquí podemos subir Claro Para perseguirlo Continuará el... ¡Bueno! ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué maravilla, más chula! Pues esta era la demo de Anomutationem En Nintendo Switch La tienen disponible en la eShop Este juego sale en Nintendo Switch en digital Este 1 de septiembre Que ya queda nada Si les ha gustado, si les ha llamado la atención Siempre recomendamos probar la demo O apoyar el juego Aunque sea en digital en Switch O en formato físico Bueno, ya en formato físico es difícil Porque era el límite de RAM Games En exclusiva Y con reserva Entonces ya, pues ahora no quedarán seguramente unidades Pero bueno Si no, también lo tienen en PlayStation Y en PC en digital Así que... Sí, exacto Bueno, para PlayStation 4 Para PlayStation 5 En formato físico Pues ya no Ya es difícil Pero a lo mejor para Switch sí Así que muy atentos Muy atentos Ojalá llegue a tiendas en Nintendo Switch En formato físico Lo apoyaremos de nuevo Lo traeremos de nuevo en PlayStation Y lo jugaremos Y le daremos caña Porque tiene una pintaza espectacular Nos ha encantado Sensacional Está muy chulo Recomendación a Mánica Absoluta Este Anomutationen Gracias por el apoyo Mediante me gusta al video de hoy Suscribiéndose al canal Compartiendo el video en sus redes sociales Y siguiéndonos en las nuestras Que las tienen todas en la descripción Comenten también en la sesión de comentarios Que les ha parecido este Anomutationen Esta demo Y si lo van a probar Si van a apoyar a Google en Switch O en cualquiera de sus otras versiones En digital, PlayStation o PC Y nos vemos diariamente aquí en Máguins A las 4 horas de canaria En estreno No, dejes de juego No, dejes de vivir Bueno, maravilla Qué ganas ya De tenerlo en nuestras manos No, dejes de vivir A la Summer Gracias por ver el video.